Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos con otra serie de spots, por supuesto, de estos que están todo frescos, mi pana Bueno, vamos allá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un primer spot que nos lo envía el señor SR6, por lo menos así se llama en Discord Que ya sabéis que es donde podéis dejarme vuestros, bueno, vuestros spots Hay gente que me lo manda por Instagram, que me lo manda por Twitter, pero lo mejor, lo mejor es que me lo mandéis por Discord Porque es donde más los miro y donde más frecuente estoy mirando que me habéis enviado Así que bueno, el señor SR6 nos manda este, que la verdad es que a mí me ha dejado alucinado Es un muy buen spot, no sé cómo lo habrá descubierto, porque la verdad es que es muy rebuscado, pero bueno, mis 10 es Vale, vamos a ver cómo se hace, muy sencillo, tenemos que quitar esta planta de aquí Y una vez que hayamos quitado la planta vamos a colocar un escudo, de tal forma que caiga más o menos a la altura de este pico, vale Más o menos, tampoco tiene que ser 100% real, un poquito más atrás quizás, vale, ahí más o menos parece que está bien Y aquí vamos a buscar la opción, veis, de baut, de salto, vamos a ver si nos la vuelve a dar, que nos la estaba dando hace un momento Eh, dámela, juego, juego, vale, vamos a, bueno, ahí me la está dando, vamos a darle un pasito para atrás, María, ahí Vale, vamos a ver si ahí ya me deja A ver, a ver, a ver, vamos a buscar, ahí está, ya sale la opción de baut Una vez que hemos subido aquí tenemos que subirnos aquí, como estáis viendo Y según nos subamos tenemos que correr hacia esta zona, vale Entonces subimos y, eh, corremos hasta que se quede así, vale, y aquí nos agachamos E incluso nos tumbamos Vale, aquí ya tumbados ya tendríamos parte del spot, ok, esto ya de por sí es bastante fresco Porque fijaos por donde podéis disparar y demás Pero es que nuestro compañero abusa todavía más porque consigue seguir empujando Aquí, vale, empuja, a ver si nos sale, porque yo no sé, la verdad es que ha pasado el vídeo sin una explicación como tal Pero bueno, yo entiendo, me he caído, yo, juego, me he caído, pero bien, eh, a ver Yo entiendo que se incrusta ahí, no sé muy bien cómo, pero es lo que vamos a descubrir, vale Entonces, nada, hacemos esto, corremos, ahí, veis, hay que correr, hay que hacerlo muy rápido Madre mía, que me quedo aquí pillado Hay que hacerlo muy rápido porque si no el juego te, bueno, te, ahí va, te tira, ¿no? Como estáis viendo Entonces, ahí rápidamente nos agachamos, avanzamos por aquí Y a ver si podemos incrustarnos en esta zona, que yo no sé muy bien cómo lo hacía Vamos, a ver si me puedo tumbar, no, me he caído, vale, seguimos Yo os digo, es un spot complicado, eh, como estáis viendo, no es nada, nada fácil Si me vuelvo a caer, voy a mirar un momento la guía que ha pasado este chico Para que, bueno, podamos saber hacerlo De todas formas, si queréis ver estos spots antes de que yo los suba Pues uníos a la comunidad porque la peña los sube Podéis hablar y compartir por ahí todo lo que queráis, vale Ufa, no he corrido, estoy yo bien Vuelvemos a intentarlo, a ver Hay que estar spameando un montón Bueno, creo recordar, si no he visto mal Ahora lo confirmaré, si no, pero juraría que él lo hacía en consola Así que para los que me preguntáis, porque este tipo de spots hay muchas veces que en consola dan problemas Pero no, este spot personalmente en consola parece que funciona Así que no os preocupéis, vale Y a ver, ¿qué hacía nuestro querido sub? Es que no sé cómo el demonio se incrusta Ahí voy a mirarlo y ahora lo hacemos Bueno, al parecer nuestro compañero lo que hace es que avanza por aquí inclinado ¿Vale? Tal que así, hasta que el juego Le deja como meterse Pero, bueno, a mí personalmente Parece que no me está dejando No sé cómo lo hace él Ahí, vale, moviendo Vale, si movemos así de lado a lado Conseguimos entrar aquí Y ahora nuestro compañero lo que hacía era apuntar ahí ¿Vale? Como hacia esa zona Vale, ahí lo tenemos Y veis que esto se vuelve así un poco loco Y ahí está Se levanta Le da la C en cierto momento Y como podéis ver Cogemos esta altura Que... Oye Esto está un poco roto, ¿eh? Esto está muy roto Hostia Hostia, tú Mirad dónde Pero, ¿qué dices? Vaya locura El subirse aquí Fijaros O sea De por sí El ángulo que da es malo Pero si... Bueno, claro Con un Vigil Pero claro Un Vigil no tiene Vigil no tiene escudo Creo Que no tiene escudo No sé qué tiene Piñas de impacto y algo más Pero no sé qué más tiene Porque nunca lo uso con lo otro Pero oye Un Vigil aquí arriba Haría muchísimo daño Y fijaros en esto Si consigues subirte aquí Al inicio de la ronda Esto puede ser Un poco Un poco insano, ¿no? Un poquito Un poquito bastante insano Así que nada Aquí tenéis este super spot Una pena que no te puedas subir aquí Aunque igual hay alguna opción Que no se ha descubierto No parece Que me he quedado aquí pillado Vale Bueno, pues aquí lo tenéis Spotazo A ver con la cámara Si se nos ve Sí, sí Ahí se nos ve Está super broken Está super, super broken Bueno, pues ahí tenéis el spot Y nada Vamos con el siguiente Pasamos ahora al mapa de frontera Y bueno Aquí nos envía bot Dos spots Uno Que bueno Ya lo hemos hecho aquí en el canal Pero simplemente es para que lo tengáis en cuenta Que se me olvidó deciroslo Creo Y es muy sencillo Tan solo Vale, no está aquí la bomba Vale, vamos a suponer que aquí estuviese la bomba Tan solo es un truco Para que los enemigos No puedan desplantar El Sedax Para ello que vamos a hacer Muy sencillo Vamos a abrir esto Vamos a cargarnos estas cositas de aquí Ok Desde la calle si queréis Sin ningún problema Para dejarlo todo preparado Vale, rompemos esto Y una vez hecho eso Tiramos aquí las flashbangs Los humos Se cuela Que lleva el Sedax Se termina de cargar esta caja Sube aquí Ok De aquí Ya sabéis Se agacha Saltas aquí Y aquí colocarías Colocarías el Sedax Que en este caso no hay bombas Así que no puedo Pero que sepáis que se puede plantar Sin ningún tipo de problema Aquí arriba Una vez que hayáis plantado Tan solo tendríais que saltar Y romper estas cajas Una vez que hayáis roto las cajas Como atacantes Sinceramente Lo que yo haría Suicidarme Os suicidáis todos En plan de coña Y claro Los defensores dirán Vaya tontos Se han suicidado Vamos a desplantar Pero 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 Nunca van a poder llegar Ahí arriba A defusar Así que Easy peasy Bueno Colocarlo un poquito más para allá No lo coloquéis tan raspo No vaya a ser que puedan Defusarlo Pero vamos Easy Peasy Squeezy Ahí lo tenéis Un Sedax Que es completamente Indefusable Digamos Y nada Voy a enseñaros a otro truco No puedo recogerlo El siguiente truco también es con Sedax Pero bueno No puedo cogerlo Pero bueno No nos imaginamos Ya os digo Y consiste en lo siguiente Vamos a venir a este punto Sé que no se suele defender mucho Pero bueno En el caso de que consigáis Atacarlo porque lo defienden Podéis hacer lo siguiente Y es abrir aquí con Thermite Que es lo clásico ¿No? Entonces le daríamos aquí chichita Con el Thermite Pim pam pum Bocadillo de atún Abrimos Y plantamos Aquí ¿Vale? Una vez que hayamos plantado ahí Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Lo que hacen es plantar Te subes a esta zona Y desde aquí Sí Esto ya se me cuadra más Desde aquí Te colocas aquí Y como podéis ver Tenéis ángulo Ahora sí Al Sedax Desde una posición Súper lejana La verdad es que está muy bien Esto para un Glass o algo así Puede venir muy guay Para una Kali Incluso Para cualquier agente con Ako Y oye pues Es un Desde aquí se puede Es un spotazo No vamos a negarlo O sea que ahí lo tenéis Para cubrir el Sedax Y nada Vamos con el siguiente spot Y bueno Vamos ahora con otro spot Aquí en el mapa Del parque de atracciones Bueno Tendría que haberme puesto una Ako Ahora que lo pienso Pero yo que sé Se me hace un poco ridículo Llevar esta mirilla Con un pedazo de arma Como la que tiene Back Pero bueno El señor Matt G16 Es que tiene un nombre Un poco complicado de pronunciar Pero bueno Matt Tú sabes que eres tú Yo te quiero mucho Dice lo siguiente Bueno nos decía por aquí Hola se me ha ocurrido De un ángulo En parque de atracciones Total Pues os lo voy a mostrar Así que nada Un saludito para él Maquinote fiera figura crack Y bueno este ángulo Sirio para matar Al que piquea por aquí En plan el que piquea por aquí Lo ejecutáis Puede ser en ataque O en defensa Lo podéis usar De cualquiera de las maneras Oh Dios mío se ha perdido un gato Bueno Y consiste en lo siguiente Te vienes por aquí Subes por aquí Rápidamente Haces aquí un poquito de parkour Porque si no No te quedas a gusto Vale Y te subes aquí No fuera de coñas Seguimos por aquí Este yo creo que no lo he enseñado Pues mira ya lo tenéis Yo creo que este spot Nunca lo deje Podéis hacer esto Es que lo hago siempre en los directos Pero nunca Vale Por si queréis Yo lo uso bastante No sé Ahí lo tenéis Bueno vamos allá Que esto no es lo que quería enseñaros Es que me distraigo De verdad con un mosquito Bueno nuestro compañero Lo que hacía era lo siguiente Y es que se cargaba esto Vale Así Pum 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 Bocadillo de atún Y con este agulillo Como podéis ver Vamos Da justo Vale Quita las piernas Back 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 ¿Eres tonto? Yo creo que es tonto nuestro personaje Vale da justo a la puerta Aunque no Back De verdad deja de ponerme las piernas delante Va justamente a la puertecita De baño Vale Es un ángulo bueno Porque como están los hierros estos delante Pues apenas se ve Ok Y fijaros que si yo dejo aquí el dron Yo creo que lo vamos a ver Bueno es que Es que si me quitas las piernas De verdad back Me tienes un poco frito Quita las piernas Vale Si os fijáis el dron Bueno tiene que estar ahí Yo la verdad es que ahora mismo no lo veo Pero Ahí El dron ¿Veis? Esta es la entradita Ahí está el dron de hecho ¿Veis? Justo todo esto Es la entrada a baño Entonces Que sepáis que desde aquí Podéis Pum Pum Pim Cortar De una forma bastante Bastante sencilla Podéis también hacerlo desde aquí Si no queréis Marearos mucho Con este ángulo Lo podéis hacer directamente Desde esta zona Pero bueno Para gustos colores Simplemente que sepáis Que esta puerta de baño Se puede cortar super easy Y bueno más Si queréis cortar por aquí Acordaros Es que este mapa Debería traer una guía De De juego vertical En ella Porque Es muy fácil Jugar vertical este mapa Y puede hacer muchísimo daño Y la gente no es consciente de ello ¿Vale? Fijaros todos los ángulos Que dan a las puertas En vertical Pero bueno Ya os lo traeré En cuestión Este es el spot Que nos había dejado Nuestro compañero Y nada Vamos con otro más Vamos con otro spot Que Lo siento La persona que me mandó Este spot Tío no apunte tu nombre Lo siento mucho Pero te quiero un montón Eso no es muy sencillito De todas formas Que yo creo que ya he enseñado Pero bueno Nuestro compañero nos decía De colocar una cámara web De estas ¿No? Aquí debajo Bueno Un poquito más Miguel un poquito más adentro Pero bueno La idea Pues no la puedo recoger Pero bueno Así Ahí Vale La idea sería colocar una cámara aquí Para ver Mi consejo Que es mucho más efectivo Yo creo Es el siguiente Vamos a quitar Esa almohada Y vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a poner ahí un pin Y vamos a tirarnos por aquí rápidamente Vamos a ver donde está el pin ¡Eh! Que desaparece Aquí Vale Y aquí Lo único que tenéis que hacer es Abrir con la deco Ok Vamos a abrir aquí Y una vez que hayáis abierto Pues tiráis la cámara De tal forma Que yo creo que ahora El ángulo que va a dar ¿Veis? Pues es una puta mierda Así que Vamos a romperla Y vamos a colocarla Algo mejor ahí En el tablón negro No entre medias Y ahora sí Como podéis ver Se ven un poquito las piernas Y sobre todo Es una cámara auditiva ¿Vale? Eso si lo queréis hacer así De esa forma que sea Completamente invencible La cámara Digamos Y que podáis escuchar Y dar la info por escucha ¿Qué no queréis por escucha? Pues como dice nuestro compañero Tirad la cámara Ahí Tirad la cámara De verdad Yo y las cámaras De Valkyria Mira que me gusta Valkyria Pero yo Estas cámaras a mí me sacan de quicio Me cuestan un montón Bueno Tirad la cámara Ahí dentro Un poquito más profundo De lo que yo le he tirado Y tendréis un ángulo Que da justamente Pues fijaros Entrada Bueno esta cámara no está del todo mal Porque es raro que los enemigos Se coloquen aquí Para intentar romperla En el fondo no está nada mal Esta cámara Desde aquí no se va a ver En cambio ella a nosotros Sí que nos ve Y todo esto lo ve O sea que no es mala cámara Podéis quitar esto si queréis Y todo lo que estorbe Para ver lo máximo posible Y nada Aquí la tenéis Una cámara Que va a dar muy buena info Y si queréis Por audición Pues lo podéis colocar Desde abajo Como he puesto yo Pero bueno Yo recomiendo Yo casi recomiendo Más ponerla así Pero bueno La persona que me mandó este spot Te quiero mucho Pero tío No sé por qué no apunte tu nombre Mira que siempre los apunto No sé No sé Algo ha pasado Pero eso por eso Hay que mandar los spots por Discord Porque por ahí el nombre Se queda grabado Bueno Vamos con el último spot Y bueno El último spot de todos El señor Runbox Que me lo enseñó en un directo Estamos en un directo Y jugué con él Justo le invité Y estuvimos ahí jugando Y sabéis que los Directos suelo invitar bastante Y rankeo con vosotros Y nada Nos enseñaba este spot Me lo mostraba Y la verdad es que me gustó bastante Muchas veces Me intentáis enseñar spots En directo Que yo siempre digo Bueno Mejor mandármelo No estamos en mitad de una ranked Intentando enseñar esto Pero bueno En este caso Este me lo mostró Básicamente Porque Bueno Estaba muerto Y me dijo Mira pon mi cámara Y me lo mostró Y me gustó bastante Es muy fácil Es un spot Muy muy fácil Pero que yo creo Que puede funcionar Muy bien Lo único Que te quedas un poquito Expuesto Pero también dependerá un poco De como tú juegues Consiste en lo siguiente Vale Bueno es en defensa Que yo me he cogido La boca ahí Pues porque se me ha olvidado Ponerme en defensa Y lo que hace es lo siguiente Se viene aquí Ok Y aquí lo que hace es lo siguiente Rompe esto Y se tumba De tal forma Que desde aquí Consigue un pixel Muy vasto Más si nos quitamos De en medio Esto Vale Consigue un pixel Muy muy vasto De toda La zona De la nueva Hatch Vale Ahí lo tenéis Fijaros Si dropeasen Por la trampilla Desde aquí Se les engancharía Super easy Y la verdad es que Pues está muy bien Podéis incluso Yo que sé Abriros esto un poquito más A lo mejor Bueno es que Se lo vi No lo he hecho nunca Pero yo si se lo vi hacer Y le funcionaba bastante bien Entonces que sepáis Que desde aquí Podéis volar cabezas No sé hasta que punto Si se tropean por la hatch Te ven Porque yo creo que Se te van a ver los tobillos Al estar tumbado Vamos a comprobarlo Pero bueno De buenas a primeras Es buen ángulo Porque ellos caen aquí Pum Y buf No sé yo si se ven Bueno está pasando un helicóptero Espero que no se oiga Pero está pasando un helicóptero Muy cerca Esto es cosa del directo Bueno Imagino que No se ven las piernas Y sobre todo Lo que no se nos ve es a nosotros Fijaros El pixel que hay O sea Poco que puse por aquí Les engancháis Así que nada Estos son todos los spots Todos vuestros Por cierto Que me los habéis enviado La verdad es que Muy buenos Muy interesantes Espero que os hayan gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!